Estuvimos en el zoológico Santa Fe de la ciudad de Medellín, conociendo algunos animales que son originarios de América. Empezamos nuestro recorrido con los felinos, los que pertenecen al grupo de los gatos y las panteras. Este es el ocelote, una especie de mamífero carnívoro. Es un gran cazador, muy traficado porque su tamaño es muy pequeñito y se ve como tiernos gaticos. Aquí tenemos al puma, considerado pequeño a pesar de ese gran tamaño. Habita solamente en el continente americano. ¡Ay, qué hermoso un jaguar! Es el felino más grande de toda América y los terceros más grandes en todo el mundo. Son el máximo depredador y son muy similares a los tigres de Asia. ¡El chigüiro! Estos son los roedores más grandes de todo el mundo. ¡Ay, tan hermosas las nutrias! Son de la familia de los roedores, pero son acuáticas. Se alimentan de peces en los ríos. Son cazadas por la piel, ya que las utilizan para hacer carriles. Llegamos a las aves. Y estas son las guacamayas. Es también llamada bandera o tricolor porque tienen colores muy hermosos. Ellas no hablan, solo imitan sonidos. Muchas culturas utilizan las plumitas de estas aves porque adquieren los poderes de estos animales. Estas son las aves nocturnas, las cuales tienen actividad máxima en horas de la noche, cazando roedores y cumpliendo con la función de controlar el ecosistema. Llegamos a los anfibios, como las ranas y los sapos. Los sapos tienen la piel muy rústica, poseen verrugas, las patas muy cortas y los altos generalmente son muy cortos también. Las ranas tienen las patas mucho más largas, las cuales le sirven para pegar unos saltos enormes. ¡Cuidado! Esta ranita es la tercera más peligrosa del planeta. Esta también es venenosa, era utilizada por los indígenas para envenenar los dardos de las flechas para salir a cazar los animales. Mucho cuidado, tienen colores muy bonitos y llamativos porque indican que son muy tóxicos. Y los anfibios terminan con las cecilias como estas, que son anfibios sin patas que parecen lombrices y son totalmente indefensas. ¡Ay! La tortuga estuche, la encontramos en algunos bosques o ríos de Antioquia. El titipipipneo, son monos enanos que permanecen siempre en grupos, se camuflan fácilmente con los árboles portocolor. Amiguitos, no tengamos en cautiverio ni pongamos en venta animales silvestres. Asesorémonos al conseguir una mascota. Existen personas que nos buscan el animal adecuado según nuestro gusto o condición económica.